Hoy no más Allá para los que gustan de las cumbias Suéltale compadre Y esto es Trio Complemento De la Sierra Bailando bonito Allá para mi raza Que se encuentra bailando Saluditos Y el saludo se va A la familia Esteban Allá en Aguagüello Así de bonito Y somos los de la Sierra, mija Hoy no más Allá para mi gente de Tamáscol Gracias por el apoyo Y para mi familia Que radica en Monterrey, Nuevo León El saludazo Ahí para las parejitas Que están bailando Échale compadre Allá para la familia Antonio Epifanio Ahí para el compa Eli Saluditos Saluditos Ahí para la familia Santiago Hernández Sí de bonito Sí de bonito Uy, 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 uy no más Allá para la familia Lorenzo Antonio Antonio Ahí está el saludo Bueno compa Sergio Y seguimos bailando Bailando Y puro MNB Records MNB Records Y márcale compa Hugo Saluditos Saluditos de la buena Y que suene y suene compa George Ráscale esa jaranita Ahora compa Charlie Y esto fue Sus amigos Complemento De la Sierra